Ante los frentes fríos que han generado bajas presiones en el territorio nacional, las enfermedades respiratorias podrían aumentar. Así lo expresó el epidemiólogo Miquel Orozco. Recordemos que no han dejado de circular esos virus estacionales que nos provocan la gripe, y una gripe de mal cuidado es sinónimo de neumonía, y ya sabemos que las neumonías pueden llevar hasta un desenlace trágico si no son cuidadas adecuadamente. Pero no solamente las respiratorias nos deben de preocupar, están también las enfermedades diarreicas porque sopla mucho viento, la razón del enfriamiento, de la bajada de temperatura son los vientos, es la época de los vientos en Nicaragua y eso nos trae también polvo. El especialista llamó a la población a tomar las medidas necesarias para evitar muertes por enfermedades respiratorias. Es muy importante que nos preparemos y que preparemos a los que no se pueden preparar. ¿Quiénes son los que no se pueden preparar? Los niños, los adultos mayores, y nos preparamos en el día con el tipo de ropa que van a usar. No olvidemos ponerles ropa interior como camiseta, ¿verdad? O algún otro tipo. Fíjate que las señoras son más preparadas, andan sus chales, andan sus, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Sus suéteres y sus cosas. Pero también no es solamente para ellos, sino que también para nosotros el mismo consejo, andar siempre listos con nuestra ropa interior adecuada. Hay muchos que no les gusta, porque si es que va a hacer calor, sí, va a hacer calor, pero va a enfriar. Y aquí hay un problema de los extremos. El calor te hace sudar y de repente empieza el viento y todo, y te resfriaste. Noticias 12, Teresa Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!